Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Aislaremos con la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime que fue lo que pasó Nada de lo que hagamos ahora es inmoral Porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal Entonces la inmortalidad No se eligió Tus labios son agua pura Y mi mirada ya refleja el camasura Me gustó mi mirada Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor Provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tu niña Ni tu niña Ni tu niña Ahí le haremos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tu niña Ni tu niña Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime que fue lo que pasó Ni tu niña Ni tu niña Ni tu niña Ni tu niña Tenemos el control Ni tu niña Ni tu niña Ya sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir